Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Pablo Sherwell, analista de Rabobank, expuso para Ganadería.com que la comunicación con el consumidor es un rubro fundamental que este sector debe atender en 2024 con la finalidad de combatir la desinformación en los tomadores de decisión a la hora de la compra de insumos y proteína y con la sociedad en general. El año pasado, las exportaciones mexicanas totales de res cayeron en 11%, mientras que las importaciones crecieron en casi 20%, aún y con esto, y gracias al alza del envío de ganado en pie de casi 40%, la balanza comercial ganadera se mantuvo superavitaria en más de 1.500 millones de dólares. Con una investigación en marcha por 14 mil millones de pesos de desvalco por parte de Segalmex, su brazo operador, Liconza, anunció que este año no habrá importación de leche en polvo porque se ha incrementado la captación de producción nacional. La ganadería michoacana invertirá con fondos locales y federales hasta 20 millones de pesos para temas sanitarios. Se busca enviar ganado en pie hacia Estados Unidos. La EOSMIF reportó que de enero a noviembre del año pasado, las exportaciones de carne de res desde Estados Unidos disminuyeron 10% con envíos por el orden de 1.1 millones de toneladas. Sin embargo, lo enviado a México incrementó 14%, acercándose a las 190 mil toneladas. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana. Gracias por ver el video.